hola hola familia keto como están espero se encuentren bien el día de hoy te voy a enseñar a preparar estos deliciosos pancakes de calabaza es octubre estamos en temporada de otoño hay calabazas por donde quiera y miren quedan súper esponjosos si tú me preguntas la calabaza es amigable con keto si siempre y cuando la consumas con moderación una taza de calabaza tiene 5 gramos netos de carbohidratos así es que prácticamente en esta receta no aumenta mucho los carbohidratos así es que vamos a ver el vídeo para los ingredientes de nuestros panqueques vamos a necesitar media taza de harina de almendras dos cucharaditas de baking power o royal como ustedes lo conozcan media cucharadita de canela media cucharadita de punky pie spice incorporamos un poquito voy a agregar una cucharada de sustituto de azúcar dos huevos grandes y un cuarto de taza de calabaza la cucharadita de calabaza es esta la que es amigable con keto esto tiene 0.5 gramos netos de carbohidratos no llega ni a un gramo mezclo perfectamente voy a agregar una cucharada de leche de almendras voy a agregar una cucharada de leche de almendras listo mira para que todos los panqueques me salgan del mismo tamaño yo voy a utilizar esta espátula que tengo para el helado pongo un poco de mantequilla pongo un poco de mantequilla y zo mis mis y así van a quedar nuestros panqueques miren lo puedes acompañar con el topping que tú quieras voy a ponerle una fresita unas blueberries estas blueberries esta temporada están muy gigantes miren y le voy a poner un poquito de este syrup este yo lo conseguí en burlington me fijé que tienen muchos productos que son amigables con keto y este 100% keto yo revisé todos los ingredientes y lo único que tiene esto es el título así es que es si quieres irte a dar una vuelta por burlington marshall todas esas tiendas tienen ahorita estos productos y hasta aquí la receta del día de hoy si te gusta regálame un like suscríbete y te veo para la próxima bye chau